y respetable licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de la república distinguida concurrencia sindicatos hermanos amigos todos para la asociación sindical de sobrecargos de aviación de México hoy es un día de júbilo pues tras 13 años de larga espera y falsas promesas no sólo los sobrecargos sino un gran número de colaboradores que servimos con gran ahínco y pasión a la aerolínea nos veremos favorecidos con el recurso producto de la compra-venta de nuestra valiosa mexicana de aviación a nombre de la secretaria general de la asa de México a Dermelinda Salazar Loza y de todo nuestro gremio queremos expresarle nuestra gratitud a su gobierno por el interés y la disposición para que el proceso avanzara un sincero reconocimiento a los compañeros jubilados y sobrecargos en activo quienes en conjunto nos mantuvimos con la firme ilusión de que este momento llegaría claro el camino no ha sido fácil hoy hablamos de la realización de un sueño cumplido pues al pueblo de México de igual forma le hace feliz ya que como mexicanos renace nosotros la esperanza de ver a mexicana surcando nuevamente los cielos la aerolínea que sí cumplió 100 años y que hoy germina con este su gobierno le pedimos señor presidente que ponga el nombre de mexicana muy en alto no sólo en nuestra bella nación sino en el mundo entero porque recordemos que la primera siempre será la primera muy buenos días de confianza y primero señor presidente muchas gracias muchas gracias a las autoridades y a las instituciones que nos ayudaron yo no soy muy de hablar pero sí de emociones y la verdad yo he visto compañeros fallecer en este proceso y las familias ahí están ya han estado esperando 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 y nunca llegaba y hay dos palabras que yo las tengo muy aquí en el corazón que es la esperanza y la justicia y la justicia y hoy hoy tenemos justicia señor presidente le agradecemos mucho esto parecía que no iba a llegar y la verdad no sé yo creo que el gusto por todas estas familias y que se haya logrado este esta situación y hoy de verdad es un sueño que se cumplió para los compañeros de nuestra querida mexicana así ha sido una espera no este y al final se ha hecho una justicia y de verdad en serio se lo agradecemos mucho lo único que quiero decir es pues mexicana cuídenla mucho cuídenla mucho de verdad es una marca que es un símbolo para méxico y yo sé que va a estar en buenas manos es todo lo que puedo decirles y muchas gracias señor presidente gracias